Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a esperar algunos segundos para ver si alguien quiere conectarse y aprovechar este video en vivo, este microprograma que surgió así amorosamente todos los jueves a las 15 horas por Instagram. Voy a ir contándoles acerca de diferentes plantas medicinales para distintas afecciones. Ahí empiezan a conectarse. Hola Bueno, voy a esperar unos instantes más. Mientras tanto les voy contando que hoy en particular vamos a hablar de tres plantas específicas para hígado, que por ende nos van a ayudar también con la vesícula. Obviamente que hay muchísimas más que sirven para hígado y para vesícula. Pero bueno, elegí tres para que este vivo no sea tan extenso, que no los canse. Además me parece que el número tres es una buena combinación cuando quieren mezclar hierbas. Bueno, las tres plantas de las cuales les voy a hablar hoy, que son específicas para limpiar, desintoxicar y regenerar el hígado, son el cardomariano, la carqueja y el diente de león. El cardomariano, el nombre científico del cardomariano es cardomarianus, si quieren por ahí buscarlo en los libros. La carqueja la van a encontrar como bacharis articulata o bacharis crispa, ya que existen dos variedades, pero tienen las mismas propiedades. Hola Viviana, bienvenida. Y bueno, y el diente de león lo van a encontrar como taraxacus officinalis. Bueno, vamos a comenzar a hablar de estas hierbas. Les cuento en principio los libros de los cuales me voy a servir hoy. Este, Plantas medicinales silvestres del centro de Argentina, de Ezequiel Agüero. Es un libro muy completo, que está muy bueno. Tiene unas imágenes fabulosas. Y el otro libro que voy a usar hoy es Hierbas que curan, de Edmundo Chessy. Este es de Editorial Ultramar. Bueno, les muestro los libros porque son las fuentes de las cuales me sirvo y también porque muchas veces preguntan qué libros sugiero. ¿No? Bueno, hola Nahuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, les voy a ir contando. La carqueja, también es conocida como carquejilla. Es un arbusto, como les decía en principio, hay dos variedades. Hay uno que tiene las hojas más finitas y que crece, puede crecer hasta un metro de alto. Esa es la Bacharis articulata. Y la otra es un subarbusto, más bien bajo, que puede llegar a tener hasta 40 centímetros de alto. No más de eso. Y las ramas son más gruesas, más anchas, digamos. No más gruesas, más anchas. Su nombre es Bacharis crispa spring. Así lo van a encontrar con el nombre científico, ¿no? Se los voy a mostrar. Por ahí algunas personas ya conocen la carqueja. Esta es la primera variedad, la que les nombraba, que es la Bacharis articulata. Y esta es la otra, la Bacharis crispa. Según la zona donde habitan o donde vivan, van a encontrar una o la otra. Acá en las sierras, yo estoy en las sierras de Córdoba, en Capilla del Monte, de la que vi siempre es esta, ¿no? De la más finita. Pero bueno, lo importante es que las dos tienen las mismas propiedades y que es una planta que si bien nos va a servir para el estómago y para los intestinos, es específica para el hígado. Les voy a leer un poquito. La carqueja se destaca por sus cualidades digestivas y hepatoprotectoras. O sea que también la podemos usar como un protector hepático. Porque por ahí uno dice, bueno, yo no tengo problemas de hígado, pero está bueno siempre proteger el hígado cuando sabemos que vamos a hacer algún desarreglo, alguna salida o cuando vienen las fiestas, ¿no? Es interesante protegerlo. Está indicada para toda clase de afecciones estomacales, intestinales y hepáticas. Lo que popularmente se conoce como males de la panza, dice acá, ¿no? Bueno, lo interesante es que ayuda a drenar la vesícula de bilis, o sea, es una planta colagogo. Para aquellas personas que tienen mucho reflujo, acidez, generalmente se debe a un exceso de bilis y bueno, la carqueja es específica para regularizar esta función de la vesícula. Estimula además la digestión y elimina los cálculos biliares. Alivia los cólicos del hígado y fomenta la función de los intestinos. Evita la diarrea, pero no estriñe, eso está muy bueno, y también regula los movimientos intestinales. Y bueno, después más adelante leía que me pareció, no tiene que ver específicamente con el hígado, pero me pareció interesante comentarles que es una planta afrodisíaca. En el hombre se recomiendan los casos de impotencia y en las mujeres ayuda a fecundar. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, está bueno. ¿Cómo la van a tomar? 20 gramos de hoja por litro. Siempre son dos o tres tazas en el día. ¿Ok? Bueno, los que están conectados y quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Vamos a la que sigue. Bueno, el diente de león. También voy a sacar info de este libro. Bueno, el diente de león es, para mí es lo más, yo lo amo. El diente de león, taraxacus boficinalis, también es conocida como amargón, achicoria amarga, lechuguilla, radicheta, bueno, según la zona donde ustedes vivan lo van a conocer con un hombre o con el otro, pero la característica fundamental y que es indiscutible es el famoso plumerillo, que cuando éramos niños arrancábamos y soplábamos después de pedir un deseo. Esta planta, el diente de león, yo la considero una de los tres grandes curadores, ya voy a hablar de eso en algún próximo programa, que son el yantén, la ortiga y el diente de león, porque con esos tres curamos todo. Bueno, volvamos al diente de león. Bueno, el diente de león es una planta que es comestible completamente, o sea, podemos aprovechar las flores frescas en ensalada, una vez que están secas podemos hervir, o sea, cocinarlas en guisos, en estofados, en sopa, lo podemos poner en tartas, y bueno, acá también decía fritas, nunca probé, las flores maduras fritas, dice que son muy ritas. Su mayor concentración, o sea, la mayor concentración de los principios activos del diente de león están siempre en la raíz, por lo cual también se hace, se seca, y se tosta, y se muele, y se hace un café, que es súper antiguo esto, un café del diente de león. Sí, está bárbaro. Me preguntan qué pienso sobre las tinturas madre del diente de león. Yo laburo con tinturas, así que me parece fantástico. Pero bueno, para el que no sabe elaborar tintura, está bueno saber que es una planta que la podemos comer, es totalmente comestible. Algunos dirán, bueno, pero es fuerte, es amarga. La podés mezclar, la mezclás en la ensalada con lechuga, con tomate, con zanahoria en el verano, y en el invierno, como les decía, la pueden poner en sopas, en tartas, en guisos, porque además es muy nutritiva y tiene muchísimas propiedades, es fantástica. Es más, es una de las plantas que también se pueden consumir durante el embarazo sin ningún problema. Se la voy a mostrar antes de seguir hablando. Ven que es como una chicoria, tiene la florcita amarilla, que es ese botón dorado, y el famoso plumerillo. Ojo, ojo a no confundirla con la cerraja. Muchas veces, fíjense, tendemos a confundir esta planta, el diente de león, con la cerraja. Bueno, ya les digo que la característica fundamental de la diferencia, digamos, principal, es que la cerraja es una planta alta, crece siempre en altura y tiene ramificaciones. El diente de león, como ustedes observan acá, no tiene ramas, son todos hojitas, hojitas que salen de un tallo central, de que ya va a la raíz, digamos, salen desde el suelo, y si bien no es rastrera, es una planta que no llega a tener más de 30 centímetros de altura. En cambio, la cerraja sí puede llegar a tener casi un metro. Esa es la diferencia principal. Se los digo para que no se la confundan. Igual la pueden consumir, la cerraja también es comestible y se usa en la alta cocina en Europa. Bueno, el diente de león es una de las plantas drenadoras por excelencia. Tiene efectos diuréticos, laxantes, colagogos, colerético, hepático, ¿qué quiere decir esto? Que ayuda, bueno, fíjense, a diferencia de la carqueja, que nos ayudaba a eliminar la bilis, en este caso el diente de león lo que hace es generar bilis. Hay algunas personas que tienen mala digestión por falta de bilis. Entonces, bueno, está muy bueno esto, el diente de león, porque es colerética hepática, o sea, ayuda al hígado a generar bilis y otros ácidos que son esenciales para el buen funcionamiento del hígado y para la digestión. Bueno, como les decía, es excelente diurética, protectora de las vías urinarias, se usan afecciones renales, infecciones de vejiga y uretra. Sirve para bajar los niveles de ácido eúrico y evita la formación de piedras y ayuda a disolverlas también. Eso está bueno, o sea, para las personas que tienen cálculos o piedras en vejiga o en riñón, va muy bien el diente de león, diente de león o amargón. Bueno, acá repite lo mismo, cálculos para el hígado y la vesícula. Ah, esto está bueno, va muy bien, dice, para los estados iniciales de cirrosis y hepatitis. Actúa como tónico amargo y digestivo, se puede usar en caso de dispepsias también. Las tizanas como las hojas frescas en ensaladas actúan como laxante suave, es ideal para el estreñimiento. Igual es un laxante suave, no es que van a comer diente de león y se van a ir por el baño. Para nada. Voy a apagar el caloventor, me está secando mucho la garganta. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo lo pueden consumir? Ya les dije un montón de maneras, pero si quieren hacerse una infusión, pueden preparar unos de 10 a 30 gramos por litro. Y de esto, o sea, lo hierven 5 minutos, lo dejan reposar 15, lo colan y luego pueden tomar 2 o 3 tazas diarias. Está bueno tener en cuenta que siempre vamos a conservar las infusiones tapadas, porque los principios activos se evaporan y si a veces no sobra y queremos dejarlo para el día siguiente, tengan en cuenta que hasta 72 horas, entre 48 y 72 horas se pueden conservar las infusiones. Más tiempo no, porque las hierbas ya se oxidan y pierden sus propiedades. Entonces está bueno volver a preparar en ese caso. Bueno, vamos con la última. Ya les hablé de la caqueja y del diente de león. Y la tercera, y muy importante, es el cardo mariano. Bueno, del cardo mariano no encontré información en este libro, en el libro grande, pero sí lo que quería mostrarles en este libro, tengo por lo menos la imagen. Cardo mariano, que lo van a encontrar como cardo marianus, es este cardo, el que tiene la florcita lila, fucsia, intensa. No lo confundan con el cardo santo, que el cardo santo tiene una flor más bien amarilla, blancuzca, y es como una rosita. El cardo mariano es bien pinchudo y tiene esa flor de un color intenso que apasiona. Bueno, el cardo mariano, como les decía, no encontré mucha info acá en estos libros, pero sí les puedo contar desde mi experiencia propia con esta planta, que da muy muy buenos resultados. Y en muchos países, se viene usando para el cáncer de hígado, porque justamente lo que hace el cardo mariano es regenerar las funciones hepáticas y regenerar los tejidos y células del hígado. O sea que es sumamente importante consumir el cardo, consumir cardo mariano. ¿Qué pueden usar? Siempre las partes aéreas, o sea, hojas y flores. Pueden hacerse, por ejemplo, té. Yo les recomiendo con una flor. Tranquilamente pueden hacerse una taza de té de infusión y tomar siempre dos o tres tazas al día. Y bueno, pueden combinar también, pueden mezclar estas tres hierbas y van a obtener así un resultado más apropiado, con mayor potencia, digamos, para limpiar el hígado, para desintoxicar y también para regenerar las células del hígado y que funcione correctamente. Muchas veces me preguntan qué pueden tomar para hígado graso, por ejemplo, o para el mal funcionamiento del hígado. Bueno, acá ya tenemos, ya tienen tres hierbas específicas, que se las repito, son el cardo mariano, la carqueja y el diente de león. Así que bueno, si quieren preguntar algo, aprovechar estos últimos instantes. No quiero que se haga tan largo el vivo, para no aburrirlos, no cansarlos. Bueno, bienvenido y gracias por estar, por participar. Aníbal, Botica Tesana de Cleo, un beso grande, Valky, y bueno, y a Carlos, que también lo veo ahí, Nati González. Bueno, no quiero de lo de... Yanni acaba de engancharse, Yanni Canale. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar, por estar. Desde ya que estoy abierta a preguntas, a consultas y quisiera también que ustedes me propongan otras, o sea, de qué puedo hablar, de qué plantas les puedo comentar o proponer. Bueno, bueno, en general no tienen grandes contraindicaciones, lo único, por ejemplo, el diente de león, hay que tener en cuenta esto de que como eleva, o sea, genera mayor bilis en el hígado, hay que, por ejemplo, las personas que tienen acidez, que tienen reflujo, no está bueno que lo tomen, porque sería contraproducente. En ese caso va mejor la carqueja. Recordemos que la carqueja disminuye o regulariza, mejor dicho, la bilis en la vesícula. Entonces, en ese caso sería mejor la carqueja. Bueno, después para, en caso de embarazo, no recomiendo ni carqueja, ni... Me fui... Perdón, ni Ricardo Mariano, pero sí pueden tomar tranquilamente diente de león, las embarazadas. Bueno, gracias, muchas gracias. Bendiciones infinitas para todos y aquí estoy, abierta a todas las dudas y consultas. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Hasta el próximo jueves. Ah, y eso, el jueves que viene les voy a hablar acerca de tres plantas para el sistema nervioso, que hoy estamos todos así como tan alterados. Bueno, les voy a contar acerca... Todavía no decidí cuáles, así que no les puedo decir cuáles son, porque hay tantas, tantas, pero bueno, ya bajará del cielo a ver cuáles son las tres específicas de las cuales les puedo contar. ¿Si pueden ser abortivas estas plantas? No, no, tanto como abortivas no, pero bueno, hay que tener siempre un cierto cuidado. Abortivas sí le puedo decir la ruda, por ejemplo, es una planta abortiva fuerte, intensa, hay que tener mucho cuidado. En estas plantas no son abortivas, pero bueno, tampoco está bueno tomarlas durante el embarazo por las dudas, por tener un cierto cuidado. Incluso dentro de los primeros tres meses de embarazos, casi que no se consumen, o sea, son muy pocas las plantas que se consumen. Pero sí el diente de león va muy bien, porque además es muy nutritivo, tiene hierro y tiene un montón de minerales, sales, que el cuerpo necesita cuando está procreando, por ejemplo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bendiciones infinitas, los quiero mucho y gracias por estar.